Capítulo nueve Oye Israel, tú estás hoy para pasar el Jordán, para entrar a poseer gentes más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes y encastilladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos del gigante? Sabe pues hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás luego, como Jehová te ha dicho. No discurras en tu corazón cuando Jehová tu Dios los habrá echado de delante de ti, diciendo, Por mi justicia me ha metido Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas gentes Jehová las echa de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, mas por la impiedad de estas gentes Jehová tu Dios las echa de delante de ti, y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, que pueblo duro de servicio eres tú. Acuérdate, no te olvides que has provocado a ir a Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Y en Oré provocasteis a ira a Jehová, y enojose Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua. Y diome Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y fue al cabo de los cuarenta días y cuarenta noches, que Jehová me dio las dos tablas de piedra las tablas del pacto. Y dijome Jehová, levántate, desciende presto de aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto sea corrompido. Y dijo, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, hanse hecho una efigie de fundición. Y hablóme Jehová, diciendo, he visto ese pueblo, y he aquí que él es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y raiga su nombre de debajo del cielo, que yo te pondré sobre gente fuerte y mucha más que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos presto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas, y arrojé las de mis dos manos, y quebré las delante de vuestros ojos. Y postréme delante de Jehová, como antes, cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo mal en ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros, para destruiros. Pero Jehová me oyó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón entonces. Y tomé vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y quemélo en el fuego, y lo desmenucé moliéndole muy bien, hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tavera, y en Masa, y en Quibrot a Taabá, enojasteis a Jehová. Y cuando Jehová os envió a desde Cades Barnea, diciendo, Subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al dicho de Jehová vuestro Dios, y no lo creísteis ni obedecisteis su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Postrime pues delante de Jehová cuarenta días y cuarenta noches que estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, Oh Señor Jehová, no destruyas tu pueblo y tu heredad que has redimido con tu grandeza, al cual sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad ni a su pecado. Porque no digan los de la tierra de dónde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había dicho, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran fortaleza y con tu brazo extendido.